Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Shuffle, sigue el camino de las UX. Vuelvo a tener el máximo de monedas y vamos a empezar ya con un nuevo tramo de 20 UX, empezando por el 661, Sansryu, a.k.a. Ya me has de destruir la cabeza. Vale, necesitamos un Pokémon fuerte como Kyogre, Primigenio. Si tenéis a un Ornitipo Tapu Fini, mejor. Yo como no lo tengo, tengo a Silvali. Y ahora, un Mega Tapeador. Por supuesto, recomiendo, si tenéis completo, a Pinsir. Pero si no, mejor podría iros con Charitar X. Va a ser muy complicado acabar con este gran enemigo, ya que tiene un total, fíjense, de 133.000 PS. Como me habéis oído, 133.000 PS. Y son 10 turnos. Una combinación correcta, os ayudará a ganar. Esto da Yuyu. Si no sobrará alguna roca, podríamos seguir aprovechando el poder. Si, podemos seguir aprovechando su poder. Y dar a empezar esto. ¡Llora! Uno, dos, llora. No hay tres, así que no podemos decir tres. Así que podemos decir que llore el enemigo. Ahora ya no tenemos piedra, así que vamos con los Ornitipos. Llevamos ya 61.000 PS. Super Ampoco 70. Se nos para en el combo. ¡Ay! No es mal porque viene, verdad. También se vio. Vale. Como en el tipo, los cinco turnos sobraban, creo. No cantemos victoria todavía, porque... No. La victoria es muy frágil. Shrek creía que podía tener, y no la tuvo. No estuvo en Smash. Yo pensé que con 133.000 PS me iba a durar más el dolor. Pero no. UX 661 superado. Quedan 19 niveles para terminar. Este nuevo tramo. Y ahora vamos a ir a por el UX 663 en unos minutos. UX 663. Stix. Vamos a usar fuego puro. Tenido una idea muy buena, pero requiere fuego puro. O sea... Geatran por si las moscas. Me voy a dar esta galletita else, que no va a servir de nada. OU HOU. HONDUM. Y por supuesto los nitipos. O sea, SIRPALI. Ya que vamos a tener un poco de problema. Os voy a explicar cuál va a ser el plan. Vamos a usar 5 turnos. Mega inicio y ataque extra. Frena interferencias. No, ya que lanzará mucho hierro en sus más de 80.000 PS. SIRPALI. SIRPALI. ¿Entendéis? Esto... Es como es. No. Madre mía. Acabo de equivocar... Dos tipos de ataque. ¿Puedo perder? Mmm... Ay... Ay... Ay, mi madre... Ay, Dios... Que me puedo equivocar... Para siempre... Vale... Esto requiere venganza a la española. Súper eficaz. Tengo con el toque... No ha salido bien. Yo tengo algo claro cuando no me salen bien las cosas. Y es que voy a ir a por todas. A la basura todo. Menos mal que tengo todavía un último as en la manga luego. Así que voy a estar. Un luxray enfadado. Un luxray enfadado. Vamos. A ver por donde sale esto. Un y dos. ¿Quién iba a decir que me iba a confundir de estrategia? Que me iba a comer la torta que me he comido No suelo cometer errores de criterio tan graves Que me estén haciendo tanto daño menos Vale, un oscilante de más de 4.000 PS Ahora sí que podemos hacer un combo nitipo que funcione correctamente Todavía quedan miles de PS Para ser exactos creo que son más de 80.000 O sea... Ok, que sopesar ideas es tan complicado algunas veces Vale, vamos Vale, esto... Va a haber problemas Empezamos las preciosas interferencias listas para hacerme el daño del ciclo Vale Vale Llevo casi 50.000 PS Pero todavía queda una barbaridad para salir de esto Y encima he hecho... He tentado esto y me ha salido... Rana O sea... ¿Qué es esto? 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 Esto es como un fallo de sistema de ordenador Se acabó Esto no va a salir Esto no va a salir Y necesitamos gemas Vamos a por ello Vamos a seguir contra este enemigo Un poco me gustan algunas veces los enemigos así Y todavía tenemos que restarle mucho espeso Y encima... Ha colocado las interferencias De una manera... Que no me viene ni... Me viene hasta fatal Es tuya, ¿eh? Es un cachondeo... Puro Pero los que se cachondean de mí... Hay una cosa que siempre ocurre... ¡Quedan fuera de juego! A pesar de haber perdido muchas monedas por su pulguita UX... UX... Seis sesenta y tres... Terminado Quedan diecisiete por derrotar Esto es soco en plan... Nos vemos en el 666 El Diablo Ok, vamos a enfrentarnos al Diablo Al UX666 Drowsy Y es el Diablo de por sí ¿Saben cuánta salud tiene este enemigo para acabar con él? Casi 120.000 PS Sí, casi 120.000 PS Ni un tiempo de unos turnos muy pobres 10 turnos Bueno, anteriormente tuvimos 10 turnos Para más de casi 130.000 Y nos sobró Pero el caos puede ser a veces tradicionero Así que usamos estos objetos Y vamos a ello en sólo 15 turnos Bien, ahí voy Con Boniti Boy Me acertó como siempre Muy bien Eh, con Boniti Boy No fallo Yo creo que en D3 Nunca necesito un ataque extra Si tengo unos nitipos de potencia Y nos han dos sobrados De todos modos estamos en los últimos UX Quedan muy pocos niveles Y recordad que en sólo 7 semanas Llega la gran final El cierre de Pokémon Shuffle Tres años y más de tres años Después Llega la gran final Estáis todos invitados A verla el 18 de julio De 2018 Justo después del especial del décimo aniversario Bueno Bueno El décimo aniversario Lo celebraré El próximo Día 17 de julio Pero Para ser sincero Quien no prefiere Anunciar También un gran evento Como el del gran final De Pokémon Shuffle Yo creo que en dos o tres semanas Ya tendré los UX Listo Ya hemos superado el 666 O sea Nos hemos cargado al diablo Y ahora queda cargarse al siguiente El 667 Que es Es Crobat Muy malo Mejor no pienses en esto Vamos a ello Vamos a seleccionar un equipo De potencia Y eficacia En el que voy a poner a Groudon Mewtwo Camerut Y Silvalli Porque voy a usar Mega Inicio Al fin y al cabo Ya van 666 Vamos por el 667 Nos quedan todavía Después de estas Más de 60.000 monedas Y tengo todavía El Mewtwo Del viernes Acivo Tener en cuenta Los más de 76.000 PS Que tiene Crobat Es fuerte Pero tengo un 5 de Groudon De más de 6.000 PS Vamos a ello Siguiente movimiento Con bonitipo Muy correcto Amigar Con bonitipo Colé Acertó De lleno Bien Bien Vamos a ello Anula barreras Que éxito Com bonitipo Con bonitipo Fallo Y no ha habido casi combo Un poco preocupa mucho Vale Explosión psíquica Fallo Bien Con bonitipo Ha vuelto A fallar Menos mal Que habíamos retirado 37.000 PS En un tiempo En un tiempo de solo 8 turnos Noto que estoy teniendo Un poquito más de suerte En este programa Vale Exigamos Ahora Vamos a intentarlo Explosión psíquica Fallo Pensé que funcionaría Pero no Explosión psíquica Ahora sí Y se acabó Crobat eliminado UF667 Fuera de juego Que agradable Es acabar Con el enemigo La 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 Mua Sacate Nos vemos En el 670 Bueno Hemos llegado Al ecuador 670 Cernia Shiny Y os explico Cómo va a ir la cosa Este es uno De los Más complicados Así que En mi opinión Recomiendo Full veneno 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 A ver Usad Culpin A ver Croagun Dónde está Me he perdido Aquí Croagun Y Por supuesto Llevada Silbali Al final Como un buen Comognitivo Puede ir Muy bien En caso De veneno Muy bien Vamos a usar Todo Al fin y al cabo Es un reto Difícil Son Casi Son Creo que Casi 81 81 Tienes Y tienes 30 Turnos Son 30 Los turnos Que te da Este enemigo De tregua No podía ver Un serraudado En mega inicio Me acabo de acordar De que este evolucionaba Inmediato Ay fallo 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 Madre mía Malo 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 Venga No hay como un bonitivo Que combine Al Hemos empezado Para Para mal Venga No hay No me lo puedo Ni creer Que está muriendo De pena Combo veneno Vale Tenemos un 4 No hay 5 Vamos a probar No Esto no va Esto no va Uy no No quiere ir No 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 va No va Ah claro Me olvidaba El frena Que bueno Soy tontísimo El envenenamiento No funciona Si hay Para Si hay Frena Interferencia Pango Con bonitico He perdido Unos preciosos Turnos Pensando En que podía Hacerlo Pero no Para sentirse Tonto Serio Yo es que no Podría No me he acordado De que el Interferencias Es bueno Pero a la vez Es malo Vale Combo veneno Por aquí Combo veneno Funciona Combo veneno Bien Se acaba de Terminar el Frena Interferencia Eso puede ser No es vuestra Oportunidad Envenenamiento Bien Ahora sufrirá El doble Con los ataques De veneno Pero Ha empezado Mala cosa Combo Ni tipo Eso es Eso es Nivel de Toxicidad Elevado La toxicidad Perfecta Ay Mierda Empezamos Las malas Rachas Vale Bien Elimina Once Turnos Y van 64.000 PS Combo veneno No ha ido No ha ido Mal Combo Ni tipo Error Grave No puedo Combinar Vamos Otra Estrategia Combo Veneno Siete turnos Se acaba Se acaba De exterminar El envenenamiento Así que Envenenamiento Bien Va a lanzar Otra Ay Dios mío Se acaba De lanzar Una buena Una buena Locura Pero menos mal Que he hecho Veneno Y ahora Puedo intentar Otra cosa Vale Combo veneno Listo Cuatro turnos Han faltado Para caer UX 670 Terminado Y tenemos Además Recompensa Porque este Era un boss Estupendo Nos llevamos Tres galletas L Lo que significa Que a mi precioso Geatran Le va a entrar Genial Las galletas Unas galletas Que tengo Buscamos Fuego Fire Fuego Listo Ready Galleta L En la boca Habilidad 5 Ahora solo Tenemos que situar El equipo Para la siguiente Ronda Ahora vamos a enfrentarnos A Dirling Especial Es Dirling De Invierno Y tiene Más de 77.000 PS 77.175 PS Nos enfrentamos A una fase Complicada Y tenemos Solo 17 Turnos Menos mal Que ahora Tengo Un Geatran Dillos Bien Funciona Bien Digo Neuvern Caída En picado No No hace Nada La caída En picado Que es Muy Quinto Bien Neuvern Vale Ahí está Es Un Dos Yo Un Dos Yo El agua Es tan húmeda Como tus lágrimas Amigo Pues vas a llorar Muchísimo De la paliza Que te voy a dar Me ha fallado No 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 O Siete Turnos Esto se Termina Y solo Hemos quitado Los Cincuenta Mil PS No Ha Quitado Lo Perfecto Ok Si no Si no Termina Es hora De probar La fuerza De nuestro Geatran Más De Diez Mil PS Menos Acabas De ser Negativizado Superado No 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 Le queda Un golpe Toco antes De este tiempo Y todo salga bien UX 671 Full Compleo No pueden conmigo 671 Superado Solo quedan 9 para terminar el programa Y 29 para terminar todos los niveles de Pokémon Shuffle Nos vemos en unos minutos en el nivel 674 Ok He hecho un descanso de noche Y ahora vámonos a por todas Tenemos 7 UX por superar Empezando por el 674 Si Tengo mucho miedo Esto es muy peligroso Vamos a ir a por el UX 674 South Fíjense que van a ser muchísimos PS Van a ser Para ser exactos Más de 138 mil PS Y sin embargo Estoy un poco Y por si fuera poco Va a estar peligrosa la cosa Así que vamos a ir a por El mejor equipo que podamos Oscilante Aunque no haya No Oscilante este Y Omnitipista Es que no voy a usar El Pokémon menos uno Porque No creo que sea una gran idea Es peligroso esto Al fin y al cabo Vamos a usar Ta 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 Y ver si la suerte nos acompaña O nos mata Lo que si está claro Es que de un O De una manera u otra Ya sabéis Ese es Lo das O me lo das Das a Reval ¿Quién con Bonitipo acierta? Primer movimiento A Xiesa Xiesa Pero Tengo aquí La clave para eliminar Esto ¡Aaah! ¡No! ¡Me he olvidado del último movimiento! ¡Ve como soy! Pues solo 8000 PS Y van Todavía no Quedo Pues ¡Oh, chaval! ¿Pero qué coño voy a hacer ahora? ¿En serio? ¿Qué carajo? Vale ¡Oscinante! 4303 PS Vale Vamos Uno Y dos ¡Ay! Que no No, no, no No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Es mi primer día ¿Cómo se pone mi primer día de nuevo? Ni 20.000 PS Y vamos Y todavía nos quedan un montón de turnos No, 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 no ¡Oscilante! 2300 PS No hay forma de combinaros ni tipos así aquí ¡Como ni tipos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Triple! ¡Oh, baby! ¡Achipón! ¡Bueno! 48.000 PS 17 turnos Creí que no iba a poder mejorar ¡Ay! Ornitipo Fails Un fallo de Ornitipo Vale ¡Oscilante! 2781 PS Mal A ver, vamos ¡Oscilante! 1309 PS Todavía queda un montón Y se me va a acabar el frame de interferencias en solo un turno Vale ¡Con bonitipo! ¡Ah, no! Ya todavía A los riesgos A los riesgos A los riesgos es riesgos ¡Oscilante! 2041 PS ¡Es malo! ¡Cristal! Vale Vale, vale Esto tiene que haber una solución Aunque sea A base de torcas Bueno, vamos a empezar a ir así Un, un, dos Movimiento erróneo ¡Con bonitipo! ¡Bien! Uno, dos Tienes turnos Y todavía Son un montón de PS los que tiene Vale ¡Oscilante! ¡Fallo! Uno Uno Dos Dos Vale, nueve turnos 74.000 PS Vale Que no puedo convencer Vale ¡Puedo probar un con bonitipo! Ha ido bien Vale ¡Oscilante! ¡Fallo! Un lanza Una nueva interferencia De cristales Esto está intenso Sí 7 turnos 81.000 PS Hechos nada más Solo 81.000 PS Y vuelvo a fallar con bonitipo Esto no me está yendo ¡Nada bien! ¡Con bonitipo! Vale ¡Último esfuerzo! Vale Mejor ¡Último esfuerzo! ¡Fallo! ¡No! Si esto así No voy a ganar Madre mía ¡Último esfuerzo! No me salva nada Necesitamos gemas Otra vez al dinero Y todavía tenemos Que hacer Marios Por lo menos 20.000 PS Por lo menos 20.000 PS Que lo flipas ¡Con bonitipo! Vale Tenemos último esfuerzo aquí ¡Último esfuerzo! No, 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 no Por favor, no me voy a hacer El arruinador El arruinador bien ¡Sé que sí! ¡Odio esto! Hasta aquí Que esto No está ganado para alguien como yo VX 674 VX 674 terminado Full de picas Menos mal que ahora Hacemos un poquito de parón Hasta el 677 Vamos con el VX 677 Vamos con el VX 677 Vamos con el VX 677 El GIEM 3 fase de 3 Fase de 3 Fase de 3 completa Tenemos Casi 90.000 PS En sol Pero tenemos 16 turnos Es una fase de 3 Así que Dash Noir Y Orniti O incluso Mejor me podría ir Con combo espectro De Lunala No sé Pero La vida es así Dale la vuelta A la tortilla Somos frena Y ataque extra Porque Turnos extras No voy a necesitar 90.000 PS Es una fase de 3 Como el IEM No creo que sea necesario Vamos a empezar así Cierto es que Si usamos El freno de interferencia También tardan Digo Los 5 turnos extras Tarda más en Lanzar ya La primera interferencia Pero No quiero Excederme Excederse Y hace por si Usar el El ataque extra Pero si no confías La falta de confianza Puede ayudarte Muy bien Tengo aquí esto ¡Combo espectro! Bien Eso es Pero toda la vida Es combo Tampoco es oscilante No es No te puedes Estancar En la misma habilidad Si te estancas ¡Adiós! Por eso tenemos Cada vez más cerca La gran final 14 turnos Me han restado Con dos Con dos Enormes Lo que es La maldita vida UX 677 Superazo Queda poquísimo Para terminar El programa De hoy Esto es Crazy A más no poder Vamos a esperar Hasta el 680 ¿Estáis listos Para la última UX 680 A-slash 97.000 PS En 26 turnos Bueno 21 más 5 26 turnos Para esto Recomiendo Un equipo Formado por Flycon Geatran De habilidad 5 Mega Camerut Y Silvali Nada más Esto va a ser El caos Te miro Y te destruyo Vamos a usarlo Todo menos El Pokémon Menos 1 A pesar de que Antes tuve Problemas Con no usar El menos 1 Pero estos son 26 turnos 90.000 PS Me hace 90.000 PS ¿Qué te crees? ¿Que voy a ir a por todas De esa manera absurda? No Aquí se juega Con sensatez Ya vamos Empezamos Eliminando Estos dos De arriba Y todavía Queda Más hierro La has pifiado La has pifiado Tío La has pifiado Toma más el top Tú y tú Fuera Tú y tú Fuera 17 turnos 17 turnos Todavía Y tenemos 24.000 PS Mejor que antes Estamos Pero Pero no tanto Como yo Querría Vamos Sigue ahí La cosa Vale Con equipo Perfecto Un Dos Un Dos Y así Forzamos otro Que me viene De lujo Forzamos esto 51.000 PS Eso va muy bien Y con esto son Más todavía Quedan 13 turnos Y se acaba de ir El frene A interferencias Con 50 Oh my god Ahí está Ha lanzado Estos Así que Ahí vamos Noivern Digo Flygon Flygon falla Vale Vale Vamos a intentarlo Y en hierro Fuera Garras Fuera Siete turnos Combo bueno Combo bueno 21 Combos Y solo quedan 8000 PS Por restar El sentido Del bien Funciona Tío Tira una de hierros Vale Combos Ni tipo Que obviamente Es fallido Pero Terminamos La fase UX 680 Último De los UX Destruido Éxito Absoluto Bueno Bueno amigos Espero que os haya gustado Este nuevo episodio De Pokémon Shuffle Siete semanas Y media Restan Nada más Para la gran final Y nos quedan Solo 20 niveles UX Por derrotar Con Éxitos S Y normales Nos vemos El martes Con un nuevo episodio De Pokémon Shuffle Chao Há ¡Gracias!